¡Hey! ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha. El primer podcast en hablar de historia del fútbol mexicano. Así es, pero en esta ocasión no vamos a hablar de historia, pero sí de algo que hará historia. Ok, ¿de qué vamos a hablar? De los proyectos para la Liga de Expansión. ¿Cuáles son esos nuevos equipos que se han planteado para surgir como los equipos del mañana de la Liga MX? Que se supone que en algún tiempo podrán ascender. Exactamente, esperemos que en cuatro años uno de todos los equipos que vamos a mencionar sea un proyecto sólido para que convenzca, ¿sí? ¿se dice así? Para que pueda convencer a los directivos de la Liga MX. Muy bien, pues esperemos que eso suceda porque ni nadie pudo ascender. No. O sea, es una cosa bastante terrible la que pasó. Así es, pero bueno, pues hay que analizar lo que queda, hay que analizar lo que hay y vamos a empezar con esto. La Liga de Expansión sumó dos equipos de la Liga Premier y dos grandes cambios de sede. Estos son de los proyectos que vamos a hablar. Ok. Cuatro equipos en sí. En este episodio conocerás estos proyectos y cómo serán comandados para que un día de estos puedan hasta formar parte de la Liga MX. Empezamos por el primer equipo, que es de Jalisco. El Tepatitlán que ascendió a la Liga de Expansión tras quedar virtualmente como campeón de la Liga Premier que ya lo había hecho en una ocasión. O sea, ese sí lo dejaron ascender, ¿no? Prácticamente sí, pero ya se lo había ganado. Ok. También Alebrijes, mira. No, Alebrijes tenía medio boleto nomás. Ya se lo había ganado. De hecho, hay una cosa muy curiosa de cafetaleros que encontré, pero poco a poco vamos a desenvolver esto. En una ocasión logró el ascenso a segunda y en otra sus instalaciones no se lo permitieron. O sea, una vez se ascendió hace mucho tiempo y la vez más contemporánea no lo dejaron por sus instalaciones. Ok. Después de una remodelación y con una capacidad máxima de casi 12.000 espectadores, en sí 10.000 en lo permitido, más el alumbrado, son las remodelaciones que se le hicieron al estadio. Este equipo se coloca como candidato para permanecer unas cuantas temporadas en la Liga de Expansión. Otra de las cosas que cambiaron fue su escudo. Antes usaban el escudo de armas de la ciudad, ahora usarán el escudo que hoy resalta una A y las montañas del alrededor. Tienen cancha de césped sintético y aunque esta no es la mejor para jugar fútbol, cumple con los requisitos de la FIFA para ser utilizada en el fútbol profesional. ¿Y cuáles son los requisitos? No lo sabe, pero... Así dice. Así dice. Que cumple con los requisitos FIFA para ser cancha sintética. Se parece a la de Xolos y pasa. Sí, de hecho está muy bonita su cancha sintética. Ok. Sí se ve muy... pues como alfombra, ¿no? ¿Qué digo? O sea, a esos equipos tampoco es como que les puedas exigir mucho más, ¿no? Yo creo que con que te den algo bueno para jugar fútbol es suficiente. Yo creo que más de la mitad de las canchas de la Liga Premier son sintéticas. Pues es que es más barato y pues a ellos les conviene mucho más. Sí, es más barato, pero las rodillas salen más caro después. Creo que es lo peor que tiene el pasto sintético. Y las nalgas en las barridas. Ah, sí, esas marcas te quedan para toda la vida. Sí. La directiva está compuesta por Martín del Campo como CEO, Flores Cosio como presidente y Alejandro Martín del Campo como vicepresidente. Luego de que en el 2018 compraran la franquicia de los anteriores dueños. O sea, son muy nuevos. Ok. Tanto Flores Cosio como Martín del Campo tienen experiencia en primera división, ya que el segundo fue presidente del Atlas del 2009 al 2013. Y el primero fue su vicepresidente. Aunque muchas cosas del Tepa son nuevas, el equipo tiene su historia. Fue fundado en 1974 con el único propósito, en un principio, de representar al Tepatitlán a nivel estatal. Tras varios años en el fútbol amateur, llegó su afiliación de la liga a la tercera división, en donde fueron campeones en 1986. Tras estar en la segunda división varias temporadas, llegó la 91-92, cuando repitieron gloria y ascendieron a la segunda división nacional, lo que equivale o equivalía al ascenso MX en esos ayeres. Hace mucho tiempo, ¿no? Y ahorita tienen a su Batman y Robin, ¿no? El presidente y vicepresidente. Exactamente. Todo el tiempo juntos. Sí. Totalmente han trabajado juntos ya un par de años. De hecho, creo, si no mal recuerdo, el 2009 al 2013 es cuando Atlas sí está muy mal y es cuando lo deciden vender. Ok. Dijeron, nos fue mal, pues adiós. Pues sí, algo así. Como coche que no funciona, ¿no? Es lo que a veces hablamos, ¿no? De que los equipos de México se venden como coches. Ajá, sí. Hasta si tienen sus detallitos como el Atlas, ¿no? Duraron poco en esta división porque en la temporada 94-95 el equipo fue trasladado a Acapulco. Compraron la franquicia y el Tepatitlán desapareció. Otro. Otra vez. Chale. Regresaron en 1998-1999, tres años después. Sí. Tres temporadas después. A la tercera división prácticamente donde habían nacido. Es donde son, ¿no? Sí, reiniciaron, o sea, le apretaron reset y volvieron a comenzar desde cero. O sea, estuvo bien y mal, ¿no? O sea, tampoco es como que hayan retrocedido ni avanzado. No. Se quedaron igual. Sí, básicamente. Después, hasta el 2014, se suman a las filas del Atlético de San Luis como una filial. Lo que regresa, y lo que los regresa a segunda división, o sea, a la Liga Premier. Ah, mira. Eso no me la sabía. O sea, no ascendieron de la tercera división. Básicamente fue así como de, necesitamos una filial. Ahí está su lugar, ¿no? Quien alza la mano y el Tepa dijo, mira, yo tengo, pues esto, te lo ofrezco. Ok. Y así es como se trabajan las filiales. Y ascendieron. Mira nomás. Qué a gusto, ¿no? En 2018 es vendido a los dueños que han invertido en las remodelaciones del estadio para poder ascender. Ganando su único campeonato de Liga Premier en la 17-18. Ganándose el ascenso, pero al no cumplir con los requisitos, le dieron para atrás. En toda su historia han tenido tres ascensos. Y esperemos que esta tercera ocasión sea la buena. Esperemos, ¿sí? Es la tercera. Sí, sí. Y ahora tienen la oportunidad de estar todavía más cerca de poder llegar a primera división. Los actuales dueños son empresarios tapatíos que ven una oportunidad de negocio en este equipo muy a las afueras de la ciudad principal de Jalisco. Se consideran el único equipo de esta nueva división en no pertenecer a una capital o a una ciudad importante. Ok. Ellos mismos fueron quienes según invirtieron en la remodelación del Tepa, así se llama el estadio, Tepa. ¿Qué? ¿Quién es eso? Tepatitlán. Sí, así es. Y obviamente Tepatitlán no es una ciudad. No es... O sea, te escuchas el nombre y dices, ¿eso no es una ciudad? No, de hecho hasta suena como un pueblo de... no de Jalisco, vaya. O sea, no sé, como que suena de un pueblo en Morelos o en Michoacán, yo qué sé. O sea, algo así. Puede estar a alguien, ¿no? Tiene que tener fachada. Eso es muy subjetivo, eso no está bien. No, pero ¿te acuerdas cuando a Jaguars le hicieron como el embellecimiento de fachada en su estadio? Sí. Que parecía como el Allianz Arena de fuera y adentro ya era una porquería. Pero es que está envuelto en una bolsa de plástico con aire así. Entonces, pero se detuvieron por la pandemia, pero los demás está listo, que son baños, vestidores, palcos, tienda y accesibilidad al estadio. Vámonos, la tiendita, ¿eh? Ahí están las miches. Sí, todo está al 100 en el estadio, o sea, no le falta nada. Es un estadio muy pequeño que le caben 10 mil personas por seguridad, que puede ser ampliado a 12 mil. No tiene cabeceras, simplemente son las gradas laterales y ya. Pero se ve cómodo, se ve hogareño, se ve para un pueblo donde viven 100 mil personas. Como deportivo, ¿no? Sí, como el estadio en deportivo. Ah, pues está muy bien, ¿no? ¿Qué más pides? Otro equipo que ascendió, pero esto es totalmente de manera administrativa, fueron los Coyotes de Tlaxcala. Esos son los de Pachuca. O sea, algo así. Este, el dueño es Grupo Pachuca, que prácticamente maneja el equipo, pero el gobierno del estado también tiene un porcentaje del equipo. Ok. Y Grupo Providencia, y tienen varios dueños. Eso, no sé qué tan bien esté. Lo que sí sé es que Grupo Pachuca lo maneja, o sea, no sé... Sí, tienen el control, ¿no? Qué tanto dinero tenga invertido ahí Grupo Pachuca, pero ellos son los que manejan el equipo. Pero que ya esté ahí el estado, ¿sabes? Como que no me huele bien. O sea, como que ya automáticamente dices, tú no tienes derecho a hacer eso. Algo así, ¿no? De hecho, van a remodelar el estadio que... Ah, bueno, vamos a pasar. Es que... Ah, me da coraje. Este... De hecho, es el dueño del estadio Tlawique, el estado de Tlaxcala. Así se llama el estadio. El estadio Tlawicole, con capacidad para 10.000 personas, que ha sido constantemente remodelado desde 2014. Que por el momento entró en la primera etapa de otra remodelación, donde se plantea ampliar la capacidad de las cabeceras para llegar a 12.000 espectadores. Ya una cantidad ahí, este, suficiente, ¿no? Basta. Pero no es un estadio para ver fútbol. Es un estadio entreolímpico, estadio de fútbol... Tiene un... es multifuncional. Es más como para eventos, ¿no? Deportivos. Sí, más que específicamente para ver fútbol. Que lo quieren convertir en eso, un estadio para ver fútbol. Está raro, ¿no? Es difícil. Es como decir que CU va a ser para ver fútbol. Jamás. Jamás CU es para ver fútbol. Hay dos estadios en la Liga MX que no son para ver fútbol. Que es el estadio de Juárez, el Benito Juárez. Y el estadio de Pumas, CU. Son los únicos dos estadios en México que no están hechos para ver fútbol. Y la mitad de la Azteca. Ay, sí. De la mitad para arriba. Sí, ya la mitad, ya no ves nada, ¿no? El problema que por el momento afronta este inmueble son las butacas. El estadio debe estar 100% embutacado. Ese también es requisito, como el del Azul, ¿no? En su tiempo. Es que no entiendo eso. El Azul no está embutacado. ¿CU no está embutacado? No. Es que es patrimonio el CU. Ah, pero no manches. Ya hicimos la cuenta una vez, ¿no? Con la venta de boletos de un clásico capitalino, puedes embutacar todo CU. Sí, pero resulta que ellos no se quedan la ganancia de la taquilla, ¿no? Sí, se la queda la universidad. Se supone que es por convenio. Pero si el equipo no quiere, si no se le exigen al equipo, la universidad no va a hacer nada. Exacto. Entonces, obviamente se pueden dejar fragmentos sin butacas por las barras que prefieren a veces estar parados durante el partido, pero dentro de la capacidad de personas sentadas, el estadio debe tener todas cubiertas. Eso es aparte. Eso es muy aparte. Las autoridades de la liga establecen un aforo mínimo de 12.000 personas en esta liga, la cual por el momento no existe. Ah, caray. O sea, solamente le caen 10.000 al estadio y tienen que hacer las 12.000, pero no pueden regresar a las obras porque hay semáforo rojo y muchas personas y hay problemas en ese estadio. Para poner banquitos o algo así. Sí, pero al final que no influye nada porque como no hay público, pueden jugar así. Es muy cierto. Apenas les quedó. Podrían jugar en su cancha de entrenamiento sin ningún problema. Sí, no, no pasa nada por el momento. Pero una vez que ya se abran las puertas al público, tienen que tener todo embutacado y deben de tener por lo menos 12.000 lugares. ¿Sí los llenan? O sea, dicen que si hay un partido de convocatoria, no sé a qué se refieren a eso, que les faltarían hasta localidades. Un poco. Pero que así el fútbol en Tlaxcala sí está muy cañón. O sea, que como no tienen, han tenido mucho tiempo sin un fútbol profesional de alto nivel. Pues son españoles, ¿no? ¿Qué esperábamos? ¿Cómo? Sí, los tlaxcaltecas. Ah, sí, sí. Nos traicionaron. Sí, sí. La agarré tarde, ¿eh? Sí, pues ya ves. La arruiné. Perdón. El fútbol en Tlaxcala tiene una historia más larga de lo que parece. Pero Coyotes es un equipo que llegó en suplencia de linces. En el 2014 Coyotes vio la luz como el equipo profesional de Tlaxcala. Coyotes, al igual que el Tepa, consiguieron su ascenso deportivo, pero no administrativo. En la temporada de 2016-2017, un año antes, consiguieron su boleto para el ascenso MX y se replicó lo que ya había pasado con Loroz de Colima. Se le dio una prórroga para aumentar la capacidad de su estadio, pero al siguiente año de la revisión, el estadio seguía con la misma capacidad y su lugar como equipo de ascenso fue retirado. Ah, caray. Entonces desaprovecharon lo que tenían, ¿no? Sí, no llegaron a un acuerdo, no sé con quién, con el estado, con el estadio. No lo sé, pero, o sea, dijeron casi como a Loroz. Te guardamos tu lugar, acondiciona tu estadio y el siguiente año vamos a ver qué onda. ¿Qué tanto serán dos mil personas? No sé, ¿no? Es complicado. Es que, como te digo... Es una grada, ¿no? Ese estadio está muy raro porque es como... Está como construido a la mitad, es como semipista de... Como el del Boca Juniors. No sé, está muy raro. Parece que le rebanaron la mitad. Pero ya lo están poniendo más gradas, están aumentando las gradas, totalmente toda la capacidad del estadio y ya la estructura del estadio sale hasta la calle. Ah, caray. Así como una vez... Hicieron marquesina, ¿no? Ándale. Como alguna vez estaba el Vicente Calderón, pero obviamente menos exagerado, solamente está la banqueta, no cruzaba un puente, pero algo así está construido. Mira nomás, con las varillas de fuera, ¿no? Eso es muy importante, el Tepa tiene las varillas de fuera, ¿para qué? Si en algún momento se nos ocurre echar otro piso. Otro piso. Otro piso. Es importante dejar las varillas afuera. ¿Xolos dejó las varillas afuera? Con tapas ahí de Coca-Cola. Bueno, entonces, estos son dos equipos, digámoslo así, ascendidos, pero hay otros dos equipos que también son nuevos. ¿Quién es? Él, ahorita vamos a pasar. El Atlante es nuevo. Así es. Pero bueno, empezamos con el Zacatepec amarillo. Ok. O sea, hace el Atlético Morelia, que lo arrebataron a Zacatepec de Morelos para llevarlo a Morelia. Que ladrón que roba al ladrón, tiene mil años de perdón. Ah, de veras. Pero ahí no le robaron al otro, entonces no aplica. El estadio Coruco Díaz se quedó sin fútbol, pero para llevarlo al estadio Morelos, que ostenta el mejor césped de México. Los inversionistas tenían el poder del certificado de afiliación, decidieron vender al equipo porque no había un acuerdo con el actual gobierno del estado y por lo tanto nada más los amarraba a quedarse. De hecho, no pagaban una renta por el estadio, era prestado. Mira nomás, qué a gusto, ¿no? Volvemos a esa palabra, qué a gusto. Mira, ¿de qué lujos gozas como dueño de un equipo, no? Dices, pues mira, te traigo un equipo, ¿no? Traigo 25 chavos, quieren jugar, me prestas tu estadio. No, pues va, y ya. Es lo que haces, como te doy tus uniformes, ¿no? Como si fueran aquí los del llano. Sí. O sea, ¿qué onda, no? ¿Qué profesionalismo tiene eso? Es que si no existe que un empresario invierta en un estadio, se van a ir el día que digan, ¿saben qué? Ya no quiero estar aquí. Se van a ir. Ya lo hemos repetido muchas veces aquí. Es primordial que los estadios no sean del estado, que no sean de aquí y de allá, que sean del empresario para que se quede. Sí, sí. O hacer lo que hizo Pachuca en su momento, ¿no? El estado le dijo, va, te lo doy, pero lo tienes que remodelar. O sea, tú le tienes que invertir de tu bolsillo y yo no hago nada. Exactamente. Y de esa forma, pues ya gastaste dinero y te quedas. Y muchos dicen, ah, pues es que sí le ayudaron mucho a Grupo Pachuca, allá en Pachuca. Este, pues sí, sí le ayudaron bastante, pero al final tienes buenas instalaciones, tienes un centro de recreación, una ciudad deportiva, una universidad, que sí, que son privadas, pero al final es una salida. Ajá, claro que sí. O sea, obviamente es privado, hay un negocio, se dedican al fútbol, es algo bueno. Crearon empleos mientras hicieron eso. Entonces, hay un... Hay un... Sí, o sea, por una parte sí es como un beneficio extra, pero al final también la sociedad obtiene algo. Es para que se animen, ¿no? Tantito. Al dar por terminada la temporada, también dieron por terminado el equipo. Un histórico de la Liga de Ascenso, fundador de la segunda división profesional y primer equipo que ascendió por la vía deportiva. Da mucha tristeza otra vez ver al Zacatepec acabado. El Zacatepec toda su vida estuvo en la Liga de Ascenso, pocas veces pudo disfrutar del máximo circuito mexicano y ahora, pues, quién sabe cuándo lo volvamos a ver, ¿no? Sí, era muy curiosa la historia del Zacatepec, ¿no? Porque ascendían, traían un perro equipazo, pero no un equipo tan bueno como los de arriba. Entonces, descendían, pero los desmantelaban. Se quedaban con los jugadores buenos y los jugadores buenos del Zacatepec siempre jugaron en primera división y el Zacatepec descendía, otra vez armaba un equipazo y volvía a descender. Y así era la vida del Zacatepec. Un gran columpio, ¿no? El más veces que tiene más campeonatos de segunda división el Zacatepec. Ahí de grande, ¿no? Un grupo conformado entre exdueños del Zacatepec y empresarios michoacanos compraron al Zacatepec para llevarlo a Morelia con el respaldo del gobierno michoacano. ¿Por qué? Porque se manifestaron y dijeron, queremos un equipo michoacano. Y sirvió, ¿no? Sí. Al final les dieron algo peor, pero les dieron algo. Sí, de algo a nada. De hecho, el secretario de gobierno michoacano parece el dueño del equipo. Chéquenlo en Twitter. Aquí está mi estadio, ¿no? Casi, casi. Sí, totalmente. Y sale con Higuera, ¿no? O sea, Higuera, pues, es el administrador del equipo. ¿Cómo es posible? Bueno, entiendo que es una imagen política, pero sigo sin comprender quién vota por alguien que le da fútbol. O sea, como que no puedo carburar eso todavía. Coctemoc de gobernador. Cierto. Ahí está, ¿no? Tu respuesta. Cierto. Siempre matas esa con Coctemoc de gobernador, ¿no? Coctemoc de gobernador es un gran ejemplo de superación. Y Hermosillo también, ¿no? Que está en el gobierno. Bueno. Y Cachirul tres veces. Con tres actos de nacimiento, algo así tiene. Sí, este, pues, ¿qué cosas? No, pues, cada quien tiene su historia, ¿no? Y no está mal que el secretario apoye el regreso del fútbol al estado. Lo que está mal es de que todo el presupuesto del deporte sea empleado para el fútbol. Eso es algo muy extraño. En Michoacán está muy dividido el asunto. Entre béis y fútbol. Es muy, muy querido el béisbol allá. Sí. Y ya había equipo en Michoacán, los aguacateros. Sí, y bueno, el terreno sobra, ¿no? También. Sí, hay mucho donde visitar Michoacán. Pero, pues, Morelia necesitaba el equipo. Un estadio muy bonito. Sí. El curioso de Cuixé. Y, pues, está en la ciudad, ¿no? Sí, que es muy importante, de hecho. Otra vez regresamos, ¿no? Al Tepatitlán, que está muy alejado de la ciudad principal. Ajá. Y tienen su estadio chiquito, su afición. Vean los videos del estadio del Tepatitlán y la verdad, sí, está muy bonito. Es un proyecto que va a necesitar mucho dinero, el del Tepatitlán. Sí. De hecho, los dueños son jóvenes, entonces, si tienen una proyección y si realmente le tienen cariño al fútbol, como ostentan. Y no venden otra vez como al Atlas. Este, pues, puede ser que sí, este, tengan un muy buen proyecto romántico en el fútbol que hace falta. Sí, eso hace falta, amor al fútbol. Sí, entonces, el estadio de Morelos es un estadio de primera división por todo lo que le rodea y compete. Esperamos que este equipo sea el mejor de la vida de expansión. El mejor. O sea, tiene estructura de equipo de primera. Ah, pues, sí, se la dejaron ahí puesta, ¿no? Pero que sea el mejor, no sé. Sí, porque se llevaron al Zacatepec, que valga la pena el sacrificio. Sí, 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 yo estoy enojado. Es muy cierto. Que valga la pena el sacrificio y que digas, no manches, el Morelia es un perro equipazo. Si el Atlántico ahorita está en primera, ¿por qué el Atlético Morelia no puede ser el mejor, no? Exactamente. Entonces, es lo que yo le exijo al Atlético Morelia, que sea el mejor equipo de la liga de ascenso y que valga la pena ese sacrificio zacatepeño. Pero ahí está Cancún, con Superchaco Jiménez. Zidane, ahí está Zidane. Entonces, el último equipo del que vamos a hablar, que es nuevo, es el Cancún FC. Ok, ah, mira. Porque el Atlético Morelia, pues sí es nuevo, pero... Es reciclado, ¿no? Sí, exactamente. Es reciclado. El Tepatlan, no, ya vimos que no es un equipo nuevo. Desde los 70s viene jugando. Este, Coyotes de Tlaxcala sí es un equipo nuevo, pero ya tiene seis años de historia, desde el 2014. Nuevo en la división, ¿no? ¿Eh? Nuevo en esa división. Nuevo en esa división, exactamente. Y el Cancún sí es otro equipo totalmente. Este equipo, a diferencia de los otros mencionados, se mudó tal cual de Chiapas a Cancún. Fue así como de, aquí tengo algo y me lo paso allá. Sí, porque dijimos, pues ya estamos haciendo cambios, pues hay que mover todo, ¿no? Este, se llevó toda su estructura al principal centro turístico de México y de América Latina. Cancún. ¿A qué? ¿Cómo es eso? Ah, o sea, sí. Yo te dije esa idea. Ahí si alguien llega con mucho dinero y dice, a ver, quiero a mi Cancún en la primera división, le voy a montar un estadio acá bien perrón, tipo Monterrey, o más perro. Sí. Puede ser un centro turístico todavía más grande, ¿no? Es lo mismo que el Miami. Gente sobra, hay gente sobra. Gente que vaya al estadio cada 15 días, sobra. Es un atractivo turístico. Claro que sí. Y todavía que el gobernador anterior les construyó su estadio al Atlante y no le metieron un perro peso después, o sea, no manches, ese Greg Taylor, la neta, saqueando el fútbol mexicano. Pero ese es súper millonario, ¿no? Sí. Bueno, súper influyente. No sé qué tanto dinero tenga, pero el dinero, el poder es más importante que el dinero. Sí, eso es muy cierto. Este, ¿y qué ocuparán? Igualmente que el estadio que ocupaba el Atlante, el Andrés Quintana Roo, que en su día fue de primera división. De hecho, ahí Atlante también ganó un campeonato. El estadio que abandonó el Atlante para regresar a la Ciudad de México, que lo vio nacer a la Ciudad de México, van a regresar al Estadio Azul. Entonces, ese es el cambio de sede. Ok, y pues ahí está medio raro, ¿no? Todo, o sea, el Atlante siempre ha sido un caso que descendió y no pudo volver a ascender porque no le quisieron invertir dinero, ¿no? Esperemos si ahora el estado haya escogido bien con llevar a Cancún FC a Cancún. El dueño principal de este equipo es la familia Orantes, que en su momento no se le permitió el acceso a la máxima categoría por problemas administrativos. Pero leyendo un poco más sobre el tema, encontré información que vincula directamente al gobierno de Chiapas con el equipo, lo cual está prohibido, además de adeudos y problemas para declarar ante el SAT, ya que varios jugadores se les llegó a pagar en efectivo, lo que hace que el dinero manejado esta temporada del ascenso sea de dudosa procedencia. Es muy cierto, pero muchas veces lo hacen para declarar menos impuestos, ¿no? O, bueno, no sabemos de dónde salió ese dinero, ¿no? También. Ese es el problema. O sea, pegó una Billy Álvarez. Ajá. Sí, oye, sí. Entonces, básicamente no fue porque dijera, no queremos que hacienda, sino es de, hey, no queremos ese problema más en la Liga MX. Vaya, entonces eso está muy chueco. Sí, está muy chueco. Por eso el ascenso no fue permitido, porque básicamente se le pagó a esos jugadores y a muchos se les adeudó. O sea, ni siquiera se les pagó a unos, a otros se les pagaba, pero se les pagaba por fuera. Yo creo que eso también pasó con Chiapas, ¿no? En primera división. Sí, con Chiapas pasó con Veracruz, que tenían contrato de palabra con Fidel Curi. Más allá de que no les pagaran a los jugadores, yo creo que era un tema muy parecido a este. Sí, es como que todos se parecían, pero sí estuvo muy chueco el ascenso de Cafetaleros. Ok. Hasta el momento es lo único que se sabe de este club, que si aprovecha la proyección del estado de Quintana Roo, sería otro claro, que si no aprovecha la proyección de Cancún, sería otro claro fracaso como el del Atlante. Claro que sí, y ahora el Chaco lo tiene en sus manos. El Chaco tiene que ser campeón y tiene que ascender. Yo veo muy bien ese proyecto en Cancún, la verdad. O sea, ya como se está manejando el fútbol así como un espectáculo y ya nada puro en el fútbol mexicano, la verdad. Como negocio, se está manejando como negocio. Ya ves a Mazatlán, que es una ciudad muy importante, muy turístico. Y ahora ves a Cancún, que puede ser lo mismo. Y si no lo aprovechas, es un fracaso. Totalmente es un fracaso. Cancún es un punto donde se va a llevar los reflectores en caso de que tengan una buena infraestructura. Pero también es cuestión de que el dueño no sea acomodado y pues deje el estadio como está. Sí, pero o sea, como les decía, son los mismos dueños. O sea, por ejemplo, los dueños del Zacatepec o del Atlético Morelia fueron como parte de ex dueños del Zacatepec, más empresarios michoacanos. O sea, son como 15 personas las que están inmiscuidas para llevar el equipo a donde está. Ok, ya gente experimentada. Experimentada, ¿no? Sí, mientras que acá es una familia y así como la familia del Celaya. Ok. Los Char. Pues, esperemos si les gusta el fútbol, ¿no? Hay, por supuesto, otros equipos nuevos, pero que compartían dueños, jugadores y estructura. Las llamadas filiales como el Tapatío, que es el equipo filial de Chivas para esta liga, y Pumas-Tabasco. Ah, Pumas-Tabasco. Pumas-Tabasco. O sea, Pumas no se puede mantener ni ellos mismos si ya tiene filial. Es lo que menciono. El Tapatío presume, se presume que jugará en el Estadio Chivas, que está sobrado por los requerimientos. Claro. O sea, es un estadio muy bonito. O sea, si es Estadio Chivas o es Estadio Acron. Ah, es Estadio Acron, pero no quería decir Acron. Ah, vale. Bip. Pumas-Tabasco jugará en el Estadio Olímpico de Villahermosa, del que es dueño del ayuntamiento, con capacidad para 12.000 personas. Que, de hecho, no tiene capacidad para 12.000 personas. No tiene capacidad ni para 5.000. Ok. Pero le pusieron que tiene capacidad para 12.000. No, que dijeron sentadas. Es que, ay, le dan muchas facilidades a Pumas. Bastantes, ¿no? Desde el primer equipo. Convirtiendo así al Estadio del Tepatitlán el más pequeño de esta liga de expansión. Para 10.000. Mira nomás. Por el momento es todo y esperamos una proyección inmensa en todos los equipos para regresar al ascenso y descenso lo más pronto posible. La liga puede empezar por septiembre u octubre, incluso a finales de agosto. Este, pero, pues, hay que esperar el semáforo, hay que esperar los equipos. Muchos no tienen equipo. Están anunciando contrataciones diario prácticamente todos los equipos. Creo que al equipo que se le ve más estructura es al Cancún porque mudó al equipo de la ciudad a otro. Igual el Atlético Morelia. El Atlante hasta tiene en reparación sus páginas de internet. No tiene nada el Atlante. No, el Atlante se ha perdido. Pues vamos a ver qué pasa. Pues esperemos y que ahora sí se lo tomen en serio. Y ya que están un poco protegidos por estar en esa burbuja llamada Liga de Expansión, pues, hagan un esfuerzo, ¿no? Y así hemos llegado al final. Estos son todos los proyectos que tienen que saber que existen con sus respectivos estadios, con sus respectivos dueños, que harán que la Liga de Expansión se supone crezca. Que crezca y tenga nivel para competir en Liga MX en cuatro años. Sí, yo digo que hay cinco estadios de Liga de Expansión que están totalmente para competir, pero bueno. Pues el Morelia, ¿no? El Coruco Díaz, no manches. El Coruco Díaz está hermoso. Sí, sí, sí. El del Cancún. También, bueno. El del Cancún tiene todo. Cumple. Sí, sí, sí. Cumple, o sea, pasa con seis. Pero se puede jugar. Bueno, pues ya nos vamos. Espero les haya gustado. Le hayan dado like, se hayan suscrito. Y pues ya lo hayan compartido. Síganos en nuestras redes sociales como arroba a n de cancha en todos lados. También estamos en Instagram. Ahí más que nada en IGTV. Y en todas las plataformas de podcast como a n de cancha. Y si nos estás escuchando en un podcast, pues estamos en YouTube si nos quieres mirar. Exactamente. Pues ya nos vamos. Síganos en las plataformas de podcast para que les llegue la notificación. Lunes, miércoles o viernes. Acá andamos. Sí. Pues ahí se ve, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!